hola gente que tal como están yo soy diagos y esta vez como ustedes están viendo ya lo quieren hacer un nuevo diamadas de GTA V online y es lo que vamos a ver en el título ya lo quieren hacer un nuevo sorteo de cuentas de GTA V y antes de iniciar con lo que viene hacer este video me encantaría decirte que recuerda que puedes dejarme un like y suscribirte para un contenido diario de GTA V online, Black Ops 3 o Clash Royale o cualquier otro juego el cual se pueda hackear o que tenga algún truco y bueno chicos a finalizar vamos a pasar con lo que viene a hacer este video y unos chicos como lo vieron ver al principio estamos en un sorteo de cuentas de GTA V online entonces chicos como ya saben ustedes son los que deciden que quieren que tenga la cuenta esto que quiere decir básicamente los ganadores de la cuenta me van a decir que nivel quiere que le coloque y que y cuántos millones quiere tener en esta cuenta vale la verdad es que ustedes como dije ustedes deciden ustedes los ganadores si tú eres el ganador de la cuenta tú me vas a decir si quieres vestimenta hack que dinero quieres que nivel quieres y recordar que esta cuenta no la hago yo sino que la haces un amigo mío y la verdad es que como dije ustedes realmente díganme que quiere que tengan las cuentas y yo se los coloco y bueno como dije van a ver lo que viene a ser tres ganadores porque voy a sortear lo que viene a ser tres cuentas de principio vale pero por cada 100 likes que ustedes dejen en este video voy aumentando una cuenta más por decir de inicio son tres cuentas si llegamos a 100 likes serían cuatro si llegamos a 200 likes serían cinco si llegamos a 300 likes serían seis y así progresivamente vale hay que reventar ese botón de like los requisitos los requisitos son muy pero muy sencillos y lo vas a tener lo que viene a ser la descripción de este video recordar que cada requisito que cumples son 10 puntos más que vas a ganar vale entonces si tú cumples todos los requisitos vas a tener el máximo de puntos posible y es solamente lo que puedes hacer por aumentar esos puntos en ser activo en el canal que viene a ser el requisito más importante si tú dejas like te dejas comentarios básicamente ves todos los vídeos pues básicamente vas a aumentar puntos ya que es como dije el requisito más importante y bueno chicos como pueden ver es algo muy sencillo para participar como dije los requisitos los va a tener lo que viene a ser la descripción tienes que cumplir todos los requisitos para que puedas al menos tener posibilidades de ganar una de estas cuentas igualdad chicos como dije espero que puedan reventar ese botón de like y como dije si este vídeo tiene mucho apoyo más grande va a ser el tren lo más fuerte de este tipo ya que sé que si este vídeo tiene mucho apoyo sabría que esto es fuerte o les gusta y pues nada chicos para finalizar yo me despido y les estaba viendo el próximo video chau 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 chau